Va al mercado negro vendiendo el bronce. A nivel del sector de hornos crematorios, tenemos el problema que el mantenimiento de los hornos, como no tenemos la materia prima, que ya no se hace aquí en Venezuela, los inyectores, los quemadores son muy costosos y eso eleva el costo de la cremación. Y en el sector de las fábricas de urna, bueno, es el principal proveedor, que es la urna como tal que nosotros necesitamos, por informaciones que manejamos nosotros, por supuesto no oficiales, más del 90% de la producción de sidor, que es la lámina de acero pulido que nosotros necesitamos para construir las urnas, no se está dando para el mercado. Lamentablemente, nosotros estamos conformando más de 50 empresas de fábricas de urna y mensualmente requerimos cerca de 15.000 toneladas de lámina de acero pulido para cerca de 200.000 toneladas al año, la cual es que lamentablemente no tenemos el acceso a eso y por eso que se ve reflejado en el consumo final. El mensaje que yo le doy como presidente de la asociación es que entiendan que el sector funerario está invirtiendo en Venezuela. Nosotros seguimos apostando por Venezuela y hoy en día hacemos unas visitas a las funerarias y te vas a conseguir con funerarias que todavía siguen invirtiendo, siguen creyendo, remodelando, haciendo laboratorios. Hoy en día, gracias a esta asamblea, estamos contando con más de 15 empresas, proveedores tanto de ataúd a precios, bueno, del que le hablé, urnas, materiales quirúrgicos y bueno, y todo lo que tenga que ver con el sector.